A ver, vamos a probar la cañita pluma A ver Esto es de una cucharilla del 3, parece que ya Se le fue, ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene, no se Estamos pescando trucha Ahí se ve cómo viene el animal Con la cañita Para aquel que diga que no sirve Aquí está la prueba Y a la primera, el primer tirito Una cucharilla Firefox de color plata Color plata del 2 También tenemos a su disposición Rápido No hay que sacrificar animal rápidamente Un golpe en la cabeza Espasmos, listo